...presentar don Juan Solaeche, buenas noches. El próximo martes, ante un juez, su ex vicepresidente Mike Pence, habla ya abiertamente de cacería política. Juan, buenas noches y encantado de saludarte unos minutos en los intocables. Gracias. Muy buenas noches, Ulrico. Gracias por tu amable invitación, como siempre. Por Dios. Tenemos que rodearnos de los mejores. ¿Tú qué pinta le viste a este asunto, Juan? Bueno, si te parece, vamos a ilustrar un poco a tus telespectadores para saber que en los Estados Unidos, en el caso de Nueva York, que ha sido tradicionalmente demócrata, pues los fiscales generales, unos son de carrera, otros son políticos, y en este caso estos son políticos y siempre cae del bando demócrata. La carrera de un fiscal general en Nueva York, en el estado de Nueva York, bueno, pues primero es fiscal general, luego es alcalde y luego corre, como dicen en Iberoamérica, corre para gobernador. Bien, como tú muy bien acabas de señalar, se le acusa de un pago de 130.000 dólares por su antiguo colaborador y asesor, Michael Cohen, del presidente Trump, que durante su campaña del 2016 pagó con fondos. Este es el problema. En vez de haber pagado con fondos propios, paga con fondos de la campaña. Y es ahí donde le han denunciado por utilizar estos fondos públicos de la campaña, que son únicas y exclusivamente para la campaña, para pagar a Stormy Daniels, que es esta actriz del cine de adultos. Aquí vemos que se prevía que iba a ingresar hoy viernes, pero al final parece ser que se aplaza al martes. Aquí la foto, como diría mi buen amigo el comisario José María Ávila, es verle tocar el piano. Verle tocar el piano es el antiguo argot, que tú bien sabes y conoces, de la España carcelaria, que es tomarle las huellas dastilares. Esa va a ser la foto más buscada. Esa va a ser la foto, el conseguir esa foto si le toma las huellas dastilares al presidente Trump. Tremenda, tremenda imagen, ¿eh, Juan? ¿Tú crees que veremos esa imagen? Me cuesta creerlo. A mí también me cuesta muchísimo creerlo. De todas formas, acusar al presidente Trump de los demócratas de que ha pagado con fondos a una actriz de cine de adultos, cuando el presidente Clinton en las mismas instalaciones, los mismos despachos de la Casa Blanca, hizo lo de Monica Lewinsky, pues hombre, me parece que está muy traído de los pelos esta acusación. Bien es verdad, bien es verdad que no olvidemos que al presidente Trump, no solamente, hombre, este es el asunto más, digamos, más populista, ¿no? Pero realmente el presidente Trump afronta otros cargos muy importantes, como es el tema de los documentos en su residencia, en Mar-a-Lago, donde el FBI le requisó más de 100 documentos muy confidenciales, top secret, de su época de presidente de la Casa Blanca, y que él trasladó a su residencia particular. Y entre esos documentos, por ejemplo, podemos ver como un documento muy importante, pues todo lo que es el programa de misiles de Irán, ¿no? Es decir, eso sí ya tiene más enjundia, eso sí tiene más valor. El afronta 36 penas, que todavía no se conocen en concreto, puesto que como no se presentó a la previa, a la vista previa, para defenderse sobre los cargos que se le venían a imputar, pues hasta este momento son desconocidos todos los cargos. Ahí su abogado, Robert Costello, bueno, de esta legión inmensa de abogados que tiene el presidente Trump, bueno, pues él intentó desbaratar toda la presentación de Michael Cohen. Michael Cohen, repitamos, es el que hizo el pago de los 130.000 dólares y de los fotos de campaña a la actriz Stormy Daniels, pues intentó desacreditarlo diciendo que él había aceptado ya unas penas y que había sido sentenciado, etcétera, etcétera. Está claro. El asunto del Capitolio, perdona Juan, ¿cómo está? Lo digo para que, por si nuestros espectadores no bucean todos los días en la prensa internacional, ¿cómo está eso? Sí, pues mira, el asunto del Capitolio para el tema de las impugnaciones de las elecciones de Biden, ahí al final, parece ser que se ha demostrado que más de 17 testigos que habían jurado, jurar en Estados Unidos ante un tribunal es bastante complicado, parece ser que están siendo llamados a declarar porque sus declaraciones parece ser que son sensiblemente fraudulentas. Entonces, bueno, esas 17 personas, los 17 testigos se enfrentan a penas muy importantes por mentir ante la Corte Suprema. Claro, eso es muy grave. Por lo cual, eso tiene ya poco de recorrido. Poco recorrido. Bien, la última porque no quiero cansarte más, Juan, y te agradezco a estas horas de la noche que estés conectado. Hemos hablado del tema de Mar-a-Lago, de los documentos que se habría llevado, pero poco se habla o poco se ha hablado de que a Biden le cogieron en fecha más reciente exactamente, o tú me corregirás, en circunstancia similar. Biden también tenía documentos que no debía tener en una de sus residencias privadas. Exactamente. Lo que pasa es que tú ya sabes que es como todo el que está en el poder en este momento de intentando el poder máximo. No olvidemos que Estados Unidos tiene el derecho a vetro el presidente de los Estados Unidos. Es muy complicado atacar el presidente mientras es presidente. No olvidemos lo que acabamos de señalar del presidente Clinton. Si Clinton hubiera sido atacado ya en su época donde no era presidente, hubiera sido muy diferente su defensa al hecho de estar en la presidencia. También no olvidemos una cosa. Acuérdate de los papeles del servidor de Hillary Clinton. Así es. Donde puso en grave riesgo la seguridad nacional. Así se le sentenció. Lo único que pasa es que no se le sentenció a pena de cárcel, pero sí en efecto fue una sentencia negativa contra ella. De todas formas, sí me gustaría que te quedaras, y ya abreviando el tiempo, con el nombre de Glenn Yorkin. Glenn Yorkin es el gobernador de Virginia que va a correr, parece ser que es el tapado de los republicanos, que va a correr para la carrera presidencial, porque en este momento no olvidemos que Trump le saca 30 puntos a De Santis. En este momento, fíjate cómo están las cosas. Trump arrasa a De Santis, que es el gobernador de Florida, pero el ala más liberal y no tan populista como Trump y De Santis, es Glenn Yorkin, que es el gobernador de Virginia y que puede ser que en un futuro nos dé una sorpresa. Hablando en plata, Juan, la única posibilidad de que dentro de un año y pico puedan evitar que Trump vuelva a la Casa Blanca es ir contra él, matarle judicialmente, quiero decir ir contra él con la vía judicial, es la única. Inhabilitarle, si consiguen, exactamente, si consiguen inhabilitarle con este tribunal a partir del martes, lógicamente no podría correr por la Casa Blanca. Pues ha quedado… En fin, yo lo veo complicado. Ha quedado suficientemente claro y como siempre muy bien explicado. Juan Solaeche, muchísimas gracias, cuídate mucho y buenas noches. Gracias a ti y buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.